Este viernes se llevó a cabo la primera feria de artesanía de este 2019 de la Asociación Procultura del Cantón de Pérez Ceredón. La actividad se llevó a cabo en el Parque San Isidro del General, donde se expusieron los productos de diferentes personas quienes forman parte de la agrupación y quienes viven en diferentes comunidades. Pero darle a la parte que el municipio quiere un buen miramiento, ¿verdad? ¿En su caso qué ven? Yo vendo dos productos que son especialmente para el hogar. Por ejemplo, vendo un separador de ropa y vendo una pieza que es para arreglar los alimentos dentro de la cocina. ¿Le gustaría que le diera una demostración? Explíquenos. Muchas gracias. Acá tenemos lo siguiente. Una persona tiene acá en cualquier gancho que tenga en su casa tres piezas de ropa. Una, dos, tres. Una mudada. Al llenar el separador tiene tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho y tres, veintiuna pieza. Veintiuna son cuarenta y dos y si este estuviera lleno más de sesenta que ya es un montón. En el mismo clóset tiene veinte, tiene cuarenta, tiene sesenta y tiene la mitad del clóset de su hogar. Lo que yo traigo son coquedamas y otro tipo de trabajos como este que veo aquí. Cuéntame un poquito, ¿en qué es parte de este arte? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo funciona? Más que todo diría yo que el reciclaje, porque yo uso mucho el reciclaje. Y también de proteger el musgo, porque mucha gente usa el musgo para otras cosas que no son y eso daña las plantas. ¿En su caso usa qué? ¿Cocos? Lo que sea. Cocos, incluso donde viene el jabón para platos, los envases yo les hago huecos y los convierto en macetas. Pero es más que todo para tenerlos ahí sembrados. La feria me parece muy bien, es una oportunidad para nosotros poder exponer y que la gente vea lo que hacemos. Mi trabajo consiste en vitral, yo trabajo en vidrio, más que todo enfocado en lo que son aves, que es un tema de identidad que yo manejo. Y también tengo lo que es este otro producto que es la misma técnica del vitral, pero están hechos con pedazos de platos. Entonces reutilizo. Este trabajo lo saqué con el ICT, el cual tengo artesanías con identidad. Es un trabajo que saqué con ellos. Me parece muy bien que estén dándole oportunidades a los artesanos de Pérez Celedón. Tenemos la gran dicha de contar con el apoyo de la municipalidad, ya que en muchos lugares se andan buscando y no lo logran. Nosotros estamos muy agradecidos con... ¿Y usted qué ven? Yo vendo lo que son atrapasueños, collares, trajes típicos, trajes de niña, lo que es bisutería, entre otras, en temporadas, trajes navideños, de todo un poco. Esta actividad se realizó con el fin de dar a conocer los trabajos de estos artesanos. Es la primera feria que Aprocultura está iniciando en coordinación con la municipalidad y sí tenemos planeadas otras ferias que hacer en lo que es la calle de la cultura, en el complejo cultural. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué significa para ustedes estas ferias? Bueno, es una apertura, digamos, cantonal para que se den a conocer los artesanos que hay en el cantón, a nivel, tomando en cuenta todos los 12 distritos que tiene el cantón. Por eso, más bien, invitamos a aquel artesano que no sabía que existía Aprocultura. Aprocultura es una asociación que nació hace cuatro años y nació para apoyar a toda la cultura del cantón de Pérez Celedón. En Aprocultura ya coordinaron con la municipalidad para otras ferias que se llevarán a cabo los días 26 de abril, 14 de junio y 16 de agosto.